Música Señores, saludos, buenas tardes, bienvenidos a EN Meridiano, un gran placer compartir la jornada de este día con todos ustedes. Entonces, es miércoles, miércoles 19, 19 de abril, año 2023, un día lleno de cosas interesantes que queremos compartir con ustedes. Aquí estamos, como siempre, al mediodía en compañía de Edmundo, Ledesma y Guerra. ¿Dónde está todo bien? En orden divino. Bien, yo estoy preocupado. ¿Y por qué? Porque yo, con lo que me acabo de enterar, o nos hemos enterado con respecto a los niños, los neonatales, que son 72, no 34. 34 de por sí. En febrero. Oye, 34 de por sí ya es una tragedia, pero 72, ¿y es un infanticidio, Alfredo? Bueno, es un tema que está muy caliente porque ha ido evolucionando. En principio era un rumor, luego, por insistencia del colegio médico que en esta ocasión hizo lo que tenía que hacer como gremio profesional que agrupa a los médicos, y se apersonó el equipo directivo del gremio al hospital y después de muchas resistencias para permitirle la entrada, lograron entrar y realmente ya se ha comprobado que esa anomalía ocurrió en ese hospital frente al equipo gerencial que ha estado visitando los medios de comunicación, pero no convencen con la versión que dan de que eso está dentro de lo normal. Esa cantidad de muertes de niños que nacen con problemas o la madre tiene problemas, una condición adicional, en fin. Pero esa gente no explica bien lo que ha sucedido. Lo cierto es que cancelaron a un médico que fue el que dice la dirección, que fue el que filtró la información de esa situación anómala. Ah, pero lo cancelaron porque filtró la información. No cancelaron al culpable de lo que pasó. Es que ellos dicen, esa es una de las cosas que ellos dicen que no convence, que no hay culpable. Que no hay culpable. No, que lo culpable es la situación. Qué irresponsables son. Sí, sí. Qué irresponsables son. Oiga, don Frey, decir que eso es normal, eso es propio, sí, por un estado fallido, eso es normal. Yo no voy a decir que la República Dominicana es un estado fallido porque no lo es. Ahora, tenemos un sistema de salud fallido. Un sistema de salud fallido. Porque esas son estadísticas que solamente se dan en países con serios problemas de gobernabilidad y de institucionalidad. Don Freddy. Yo creo que, yo creo que en Haití tiene unos datos, sí. Mira, aquí se habían dado problemas de esa naturaleza en varias ocasiones. No con la dimensión de esa cantidad de muerte, pero recuerdo que en el 2017, siendo Freddy Hidalgo el ministro de salud pública, se presentó el caso de lo que ellos llamaron un colacho en el sistema de oxigenación. Sí, sí, recuerdo. La máquina se dañó y era una máquina que le daba al colectivo y murieron 11 niños, justamente. Luego dijeron que fueron 17. El afuento fue que eso le cortó el cargo a la directora del hospital, Robert Reed, que la gente le llama todavía Angelita, y le cortó el cargo al propio ministro de salud pública, Freddy Hidalgo. Ah, pues entonces ahí... Hubo consecuencias. Esta vez, yo veo que los médicos, directores y gerentes del hospital de los Minas, andan paseándose por los medios de comunicación y no ha pasado nada. Y el único que ha tenido una consecuencia fue el que dijo la verdad. Ahora, óyeme, óyeme, este gobierno no va bien, este gobierno no va bien. Y yo quiero insistir, señores, pero aquí todos los... Óyeme, es que todos los... Esta es mi mayor preocupación. Es que aquí todos los servicios están colapsando. Don Freddy, todos los servicios están colapsando. Miren, no hay pasaporte, no hay revista por pasaporte. Ayer me dieron una tanda de apagones. Ayer me dieron una tanda de apagones. Sigue. Y ya sabemos los apagones, ¿verdad? Y aumento de la tarifa y todo eso. Educación colapsó. Punta Catalina colapsó por un tiempo. Sí, sería... De alejar, terminar el carbón a Catalina. Y dejó que se dañaran también. Lo dejó. El sistema de seguridad ciudadana colapsó. Hubo una disminución de la delincuencia entre mitad de noviembre del año pasado y más o menos febrero, marzo de este año, porque se llevaron más de 40. Porque la única estrategia que tiene Pepe Vila y el director de la policía y el ministro de Interior y Policía, que por cierto arregló su finca ahí, es, bueno, como no tenemos ningún plan, vamos a matar a los delincuentes. Esa es la única estrategia que han implementado. Ha colapsado el sector agropecuario. Mire, aquí me enviaron a mí, don Freddy. Pena que no se lo mandé. Creo que se lo mandé. Pero tengo un tweet que envió el colega, Geraldino González. Permíteme buscarlo para leerlo. ¿Qué dice? ¿Qué dice, Geraldino? Atienda. Caramba, lo estoy buscando por el caso de don Freddy. Déjame ver si aquí es que lo tengo. Déjame ver si está aquí. No lo encuentro. El caso es que con respecto a estrategias para bajar los precios, ya van como 15 estrategias. Y todavía ha fracasado. Y ya usted adelantó con su análisis que hizo ayer que la propuesta que hay ahora del campo del colmado. Es buena, pero es difícil de implementarla. Es casi imposible. Y usted sabe cuál va a ser el resultado. Pero lo que quiero decir es que, señores, miren, por lo menos en pasaporte, en el tema de la inseguridad, en el tema de la educación, en el tema de la energía eléctrica, y en los otros servicios, el 911, el metro, y en los otros servicios, que el sistema ha colapsado o ha desmejorado significativamente, por lo menos se buscan una excusa. Porque en energía eléctrica, habrá hasta de una culebra que provocó los pocones. Pero por lo menos hay una excusa. Ah, pero lo de ahora, ahora este equipo, equipo médico está petulante. Mire, justamente cuando venía camino al canal, hace media hora, recibí una nota de Jorgito, Jorge Taveras, el asistente del presidente para materia de comunicación, y mandaba una nota donde la presidencia está convocando a una rueda de prensa, ahora al mediodía, a los fines de dar detalles sobre el conflicto que se ha creado con la denuncia de la muerte de los infantes. Es decir, que yo me imagino que en esa rueda de prensa estará el ministro de Salud Pública, el señor Daniel Rivera, estará el director de Senasa, el presidente del colegio médico, y las autoridades al más alto nivel, porque ese es un problema que amerita la presencia de esa gente. Así es. Mire, don Freire, lo encontré. A la muchacha yo se lo mandé, a ver si no me lo pueden poner. Dice el colega Geraldino González, parece ser que con el problema de los altos precios de la ganancia familiar, ya el gobierno no sabe qué hacer. Ya no haya más programas que inventar. Comenzó el 4 de enero del 2021 lanzando Súperate para que las familias pobres adquirieran productos. El 16 de mayo del 2022 lanzó Siempre RD para la seguridad alimentaria. Luego, el 26 de enero del 2023, presentó Plan Nacional para la Soberanía y la Seguridad Alimentaria y Nutricional. Hoy anuncian a comer del campo alcolmado también para la seguridad alimentaria. Cuatro en tres años y todo igual. Y es cierto. Mire, uno sabe, y eso yo lo he dicho muchas veces y lo he reiterado, que los gobiernos de países subdesarrollados como es República Dominicana no tienen recursos para darles respuesta a todos los problemas que genera la sociedad de este tipo de naciones. Sin embargo, a veces es que se hace poca diligencia para usted atender lo fundamental, lo más importante. Yo pienso que el gobierno ha sido tímido para muchas cosas, aunque admito que el presidente es un hombre laborioso y diligente. Mire, don Freddy, yo le quiero recordar lo de Faña. Siempre RD. Sí. Bien. Recuerda que a todos le invitábamos a aquel programa. y él presentó todos los planes que tenía, incluso uno delante que hizo. Menos de un mes después de haber venido al programa, renunció. ¿Recuerdas que renunció? Sí, sí. ¿Por qué renunció? Porque no le dieron los recursos para hacer el... ¿Por qué? Porque lo llaman, lo nombran para que él desarrolle el proyecto. Él viene entusiasmado que se le ve evidentemente que tiene deseo de hacer la cosa bien Faña. Renunció. Ya ni habla de eso, ya no va a medios de comunicación para no quedar mal. ¿Por qué? Porque no le dieron los recursos, no le dieron el apoyo logístico, no lo ayudaron. ¿Hablamos de qué? Hablamos de poca cosa. No estamos hablando de una inversión cuantiosa que estaba pidiendo Faña. Del otro mundo. No, no, una chilata que estaba pidiendo para él desarrollar ese proyecto. Resultado, él mismo renunció y lo tienen ahí cobrando. Prácticamente una botella haciendo nada. ¿Por qué? Porque realmente no hay voluntad, no hay diligencia. De todas maneras, mundo, vamos a esperar que esa situación del hospital de materno infartil de los minas se resuelva satisfactoriamente y que haya consecuencias para los responsables y que el ministro de salud y todo el aparato del gabinete de salud se ponga para aumentar la vigilancia profesional en cada uno de los hospitales de la red pública. Es una vergüenza que ese tipo de cosas esté pasando todavía a esta altura en República Dominicana. yo le voy a decir una cosa a lo mejor uno está acusando a los encargados de esa maternidad. Ahora hay que ver el presupuesto, hay que ver la infraestructura porque yo le voy a decir una cosa, ya ese hospital tiene como 50 años. No más, más. Tiene más, ¿verdad? Tiene más de 50 años para una población X que ya quintuplica para la cantidad que fue concebida. pero aparte de eso, el presupuesto de salud pública representa un 1.9% del PIB cuando la media de América Latina es un 5%. Pero además hay una cantidad X de hospitales que el otro gobierno inició que faltan y no se han terminado. Don Freddy, usted ha ido al Morgan. ¿A Moca? Al Morgan. Al Morgan, sí, sí, al nuevo o no. Mire, don Freddy. Porque tiene otro nombre ahora. Yo fui al Morgan el que está ahí en los bandos. Ah, no, es el Mocoso Puello. Al Mocoso Puello. Yo fui al Mocoso Puello. Yo he ido a ese. Hace como un año que falleció una amiga mía. El COVID que... Me llaman que fulana tiene COVID y no voy a decir el nombre por respetar el lado. Me llama la hermana que es realmente la contemporánea mía diciéndome que su hermana más pequeña está con COVID en el Mocoso Puello. Don Freddy, usted ha leído La Divina con una media, ¿verdad? Sí. Ok. Un recorrido por el infierno es lo mismo que el Mocoso Puello. Don Freddy, en un cuartico, el que nos está escuchando no puede entender es lo que yo le quiero decir porque no está aquí en este estudio. Pero imagínate que en este estudio estén atendiendo 70 pacientes. Sí, sí, yo he visto ese cuadro porque eso no solo se da en el Mocoso Puello, eso se da en casi todos los hospitales públicos. Ok, entonces hay que hacer inversiones. Usted va a este de aquí de Herrera, al Marcelino Vélez, que es un hospital que debe tener 20 años, es un hospital relativamente nuevo y usted encuentra que la fila de pacientes sale a la calle. Sí, sí, sí. O sea, sale a la calle, no virtualmente, realmente. Y déjeme decirle una cosa, don Freddy, se supone que una persona enferma no deben de someterla a eso, a ese calvario. Sí, sí, sí. Porque el que va a una clínica o a un hospital está enfermo. Así es. Y va a buscar la solución a su problema. Y lo que encuentra a lo mejor contamina a otro que está sano. Es decir, evidentemente que aquí hay que mejorar el sistema de salud. Y esa es una consecuencia de la baja inversión porque yo le voy a decir una cosa, don Freddy. Esos hospitales que empezó el pasado gobierno que lo hizo mal en la forma, en el fondo, bien, porque es remozar y agrandar y mejorar la infraestructura de todos los servicios pero cometió una locura de empezarlos todo al mismo tiempo. Pero el caso es que quedan unos cuantos por terminar. ¿No lo han terminado? Quedan mucho, quedan mucho. ¿No lo han terminado, don Freddy? Sí, a veces es cuestión de recursos. ¿Recursos? No me habla de recursos. No, porque el recurso nada más sobra en educación, en la mayoría de las instituciones. No, don Freddy, eso no es cierto. Quizás no sobra en salud porque en salud realmente hay una cantidad impresionante de gente que va a requerir el servicio y el presupuesto de salud es bajito. pero recuerde que dan tres años, tres presupuestos consecutivos que no es solamente que no logran ejecutar lo completo y tienen que devolver dinero. Bueno, entonces eso es ineficiencia gerencial. Exactamente. Mire, Mundo, antes de irnos a la primera pausa quiero participarle a nuestro televidente que la Sociedad Interamericana de Prensa que es una institución regional ha convocado para su reunión asamblea de medio año que se va a celebrar durante los días 25, 26, 27 de este mes de abril y que no va a tener una sede como acostumbra hacerse que siempre tiene un país miembro como sede. Ok. Si no, pues va a ser de forma virtual como ha venido haciéndose durante los últimos tres años. La CIP tiene en su agenda varios temas a discutir. El primero, las amenazas a la libertad de prensa en la región. Como caso particular, el asesinato de periodistas casi masivamente en México donde lo que va de año ya van 19. pero el año pasado fueron 30 periodistas asesinados. o sea que ese es un caso muy especial. Caíces intolerantes. Y además está también el tema de la modernización digital de los medios. O sea, temas interesantísimos para la gente que se interesa por estos temas. Puede seguirlo durante los días 25, 26 y 27 de este mes de abril. Bueno, don Freddy, hay que reconocer a propósito de eso que usted pone en contexto del asesinato a periodistas, hay que reconocer que en la República Dominicana se respeta la libertad de prensa porque la verdad es que yo digo lo que quiero, a veces soy irreverente y no solamente yo, sino muchos comunicadores y aquí no hay ningún periodista que se sienta amenazado. Eso quiere decir que aquí hay libertad de prensa. Aquí hay libertad de prensa y se respeta mucho el ejercicio. Se dan casos esporádicos de que un guardia le da un empujón o le da un macanazo a un periodista. Algo muy aislado. Sí, pero en sentido general nosotros podemos ser un modelo en la región. así hay que reconocerlo. Señores, la pausa, los comerciales, regresamos. Gracias.